Buenas tardes o buenas noches. Soy Carlos Bedoya, soy su profesor de aspectos legales del comercio internacional. Entonces vamos a presentar un poco la materia y es una materia interesante que versa sobre las reglas y las normas internacionales que rigen sobre el tráfico internacional. Pero para poder introducirnos a esta materia es necesario hacer una conceptualización, tener unas nociones básicas de lo que es un sistema legal y qué es lo que vamos a estudiar. Entonces nosotros podemos asociar la palabra legal a ley y la ley van a ser normas que van a ser producidas por un estado. Entonces la primera conceptualización, la primera explicación que vamos a dar es qué significa la palabra estado, estado con mayúsculas. Estado con mayúsculas es lo que básicamente llamamos país. Un estado es una entidad que tiene un territorio, un gobierno soberano y también tiene población. Dicho así en forma muy sencilla y hasta un poco grosa por decirlo así, es que un país tiene territorio porque no existe un país, un estado que no quede en ningún lado. Existen ciertas excepciones, siempre existen ciertas excepciones, pero que no vienen al caso. Un estado no tiene un país que normalmente no es un territorio que no tenga ningún habitante. Y un país tampoco es un país, depende de otro país. Porque esto se va a hacer parte del país que, vamos a decir, gobierna o ejerce la soberanía. Entonces, podríamos decir que un estado o un país es un territorio que tiene una población y un gobierno autónomo. O sea, tiene soberanía. Esta soberanía generalmente debe ser, vamos a decir, reconocida por una gran cantidad de otros estados que digan, sí, este es un país. No siempre es así, eso quiero aclararlo. Un estado que, un país que tiene una relación muy especial con Paraguay, que es Taiwán, no tiene muchísima, no tiene muchas representas, vamos a decir, reconocimiento. Muchos países que lo reconozcan como país, porque hay un conflicto en que si reconoces a la China continental, a lo que llamamos China comunista, o la República Popular de China, no puedes tener relaciones con la República de China en Taiwán. Pero, como les digo, son excepciones. También hay otros países o otros estados, como Osetia del Sur, que está al sur de Rusia, y que solo Rusia lo reconoce. Entonces, son situaciones especiales. Pero normalmente un estado es un territorio que tiene una población y tiene un gobierno autónomo que es reconocido por todos los otros países. Paraguay no tiene dificultades en ese aspecto, es reconocido por, no existe un país que no lo reconozca como país, o que tenga algún problema en reconocer a Paraguay como un estado. Ahora, ya tenemos claro cuáles son los elementos del estado, los elementos del estado, o sea, aquellos, aquellas partes, por decirlo así, que tiene que tener aquellos, valga la redundancia, esos elementos que son indispensables para que un país sea país, son territorio, población y gobierno autónomo. Ahora, ¿cómo se gobierna, cómo funciona un país? Y un país funciona desde la época que Montesquieu, en la época ya del siglo XVI, lo anunció de esta forma, de una forma muy particular, que es la división tripartita de los poderes. Eso quiere decir que un estado funciona mediante un poder ejecutivo que administra, un poder legislativo que legisla y un poder judicial que hace cumplir las leyes. El poder ejecutivo en Paraguay está conformado por el presidente de la república y sus ministros. Entendemos, como presidente de la república, la figura de presidente y vicepresidente. El poder legislativo, que es el poder que legisla, está conformado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Cuando la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, por decirlo así se ponen de acuerdo, van a ir legislando y produciendo leyes que después tienen que volver, tienen todo un proceso. Les dejo un vídeo que pueden, en el cual pueden interiorizarse del proceso de formación de las leyes. Y, por último, tenemos al poder judicial, que es el poder que hace cumplir las leyes. No puede producir leyes ni el poder ejecutivo ni el poder judicial. El poder judicial lo que tiene que hacer es hacer cumplir y el poder ejecutivo tiene que administrar. Muy bien. Dentro de todo esto, volviendo a repasar, tenemos que el estado tiene tres elementos, que es territorio, o mejor dicho que son territorio, gobierno, gobierno, autónomo y población, y tiene tres poderes, que son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Ahora, dentro de estas normativas que produce el estado, o sea, dentro del gran conjunto de normativas que produce el estado, algunas son producidas fuera del poder judicial. Y vamos a verla mediante una clasificación que se llama, normalmente los abogados la llamamos pirámide de Kelsen, y es el orden jerárquico de las leyes. O sea, cómo, cómo se, vamos a decir, se elige, o cómo se determina qué ley es la que es válida cuando, qué norma es válida cuando entra en colisión o en contradicción en ese sistema tan grande que es un estado. En ese orden, que se llama orden de prelación de las leyes, el lugar máximo está ocupado por la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la ley suprema del estado. Eso quiere decir que ninguna ley, que la, ninguna normativa de ningún tipo, se, que se, que se, digamos, que entre en colisión, que entre en contradicción con la Constitución, tiene validez. Esto no quiere decir que una persona va a decir, ah, bueno, esto es inconstitucional y yo no la cumplo, no la voy a tener en cuenta, existe un procedimiento de reclamo y el cumplimiento de ese procedimiento se llama estado de derecho. Tiene su nombre técnico, por decirlo así, no, pero yo lo que quiero enfatizar es que el cumplimiento de estas normas de poder reclamar nuestros derechos se llama estado de derecho. El segundo nivel de estas normas lo constituyen los tratados internacionales ratificados por el Parlamento Nacional. Eso quiere decir que cuando los países entran o logran llegar a una negociación, lo hacen mediante sus administradores, que son el presidente, sus ministros, que serían, en este caso, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, los dos países llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo aún no es obligatorio hasta que se lo presenta al Parlamento y el Parlamento lo ratifica mediante una ley. Entonces, estos acuerdos ratificados por el Parlamento, que son leyes prácticamente, tienen o ocupan el segundo lugar en la jerarquía de las leyes. En el tercer lugar son las normas producidas por el Parlamento Nacional las que van a ocupar este lugar, son las leyes, vamos a decir, en sentido estricto. En sentido estricto solo son leyes aquellas normas jurídicas emanadas por el Parlamento Nacional, por el Poder Legislativo, cumpliendo todos sus requisitos. Pero existen otras normas de menor jerarquía que pueden ser determinadas o emitidas directamente por el Presidente de la República, como agente administrador, y se llaman decretos. Entonces, un decreto es una normativa que tiene un menor peso que una ley. Luego, en nuestro país existen otro tipo de normativas, que pueden ser las reglamentaciones de estos decretos, que también pueden ser las ordenanzas municipales, o las ordenanzas departamentales. Y, por último, existe un nivel de normativa que generalmente no se tiene de acuerdo en esto, cuando los abogados hablan del orden de prelación de las leyes, pero que es muy importante, que son los contratos. Los contratos, según nuestra ley y según nuestro país, y según la doctrina internacional, son acuerdos a que llegan los particulares y que se tiene porcentado que estos acuerdos no contradicen la ley y una vez que se lleguen a formalizar todos los requisitos de este acuerdo, llamado contrato, que tiene distintas formas, lo vamos a estudiar, valen como la ley misma. Entonces, para concluir, tenemos el orden de prelación con el punto máximo, la jerarquía máxima, que es la Constitución Nacional. Ninguna ley, ninguna normativa, ninguna disposición legal que vaya contra la Constitución tiene ningún valor. Eso tiene un procedimiento, no es que uno detecta que algo que está sucediendo es inconstitucional y uno dice, bueno, es inconstitucional, no lo voy a cumplir. Tiene un procedimiento para reclamar que hay una norma que va contra la Constitución. En el segundo lugar de la jerarquía se encuentran los tratados internacionales que hayan sido ratificados por el Poder Legislativo. Y luego van a estar las leyes. Es decir, cuando en este segundo orden que son los tratados internacionales ratificados por el Poder Legislativo superan todas las dificultades, entonces se convierten en leyes. Las leyes del segundo orden, la Constitución Nacional, los tratados internacionales convertidos en leyes. En el tercer orden están las leyes. Es decir, las leyes normales, comunes y corrientes que son producidas por el Poder Legislativo. Y luego se encuentran otro tipo de normas que solo son producidas o pueden ser producidas simplemente por la decisión del Poder Ejecutivo o del Presidente de la República que se llaman decretos. Por eso los decretos son de menor jerarquía que aquellas que tienen muchísima más dificultad de producción que son las leyes porque eso necesita que todo el Parlamento, dos cámaras, los partidos políticos, etcétera, se pongan de acuerdo. Los decretos los produce el Presidente. Y el Presidente luego va a reglamentar seguramente esos decretos, depende de la dificultad sobre la que verse el tema. Luego se encuentran en el caso de nuestro país las ordenanzas departamentales que en realidad no están muy bien reglamentadas aún. No es que una ley se hace y ya tiene todo el poder y toda la vigencia. Muchas veces tienen que ir, vamos a decir, armonizándose con todo el cuerpo legal que ya se había producido en el país. Y luego las ordenanzas municipales que también son parte de ese sistema legal. Y aquí en el fondo de toda esta jerarquía existe una figura que es extremadamente importante para nosotros en nuestro estudio de los aspectos legales del comercio internacional y en general del comercio que son los contratos. Los contratos son acuerdos a que llegan las partes, una especie de pactos de ponerse de acuerdo de personas individuales o figuras empresariales o asociaciones. Personas que se pongan de acuerdo sobre un tema que no es contradictorio a la ley. Cuando dos personas, sean estas físicas o sean jurídicas, se ponen de acuerdo sobre un tema a cumplirse, unos compromisos a los que se llegan y se los pone en el nivel de los contratos o bajo la figura de los contratos, este contrato se convierte o tiene el peso de la ley misma. Entonces, esto es parte, aunque nunca se lo estudia dentro de lo que es la pirámide de Kelsen, del orden de prevención de las leyes, es una forma de producir acuerdos que tienen el peso de la ley misma. Y por último, voy a volver a recalcar la importancia de esas normas de segunda categoría, por decirlo así, que están por debajo ya, inmediatamente por debajo de la Constitución Nacional, que son los tratados internacionales. los tratados internacionales ratificados por el poder legislativo. Y lo voy a formular de una manera clara. ¿Qué necesita un tratado internacional para que entre en vigencia? Hago esta aclaración ya terminando todas las explicaciones anteriores, porque es algo que nos toca en la materia. necesita que después de ponerse de acuerdo o llegar a un acuerdo un país con otro, ya sea mediante su presidente, ya sea mediante sus respectivas cancillerías, que ese acuerdo sea ratificado por el Parlamento Nacional. es decir, esta es básicamente la estructura del sistema legal paraguayo, que es lo que nosotros vamos a utilizar y también la estructura de los sistemas legales de otros países con los que vamos a tener que contactar para que se puedan estudiar los acuerdos que hicieron estos diferentes entes, que hoy en más lo vamos a llamar estados o países. Y por último, para esta primera parte y presentación de la materia, vamos a escribir siempre la palabra estado con mayúsculas para poder diferenciarla de otras acepciones, de otros significados de la palabra estado, como podría ser un estado jurídico o un estado mental o un estado físico. La palabra estado cuando va escrita con mayúscula es sinónimo de país. Espero que vean el otro video que es aclaratorio de cómo se conforma o cuál es el proceso de formación de las leyes y también lean el material que acompaña esta pequeña presentación de la materia. Hasta el próximo encuentro.